Hola amigos estamos en otro vídeo de Warrobots en esta ocasión estamos en este en este modo de juego que este pues saque mi otro hangar bueno que este casi no lo uso para nada porque la mayoría no sé si que me pasa a mí en las partidas que casi la mayoría de todos los bueno de todas las veces que juego la mayoría son puros de corta distancia entonces uso más el otro hangar y pues por eso casi no uso este y también lo que quiero modificarlo pero ya será después porque como yo les dije yo quiero tener ya mi tan siquiera un hangar full 12 mk2 ya tan siquiera de armas de robot después lo subiré pero yo creo que subiré lo que son los bueno la huyo y el mercury el área es a la mejor también y ya las armas pero las armas yo creo que primero al nivel 12 mk2 y pues yo les venía a decir el tema de cómo subir lo que es tú un hangar nivel 12 lo más rápido posible lo primero que ustedes tienen que hacer es estar seguros de qué tipo de robot van a tener en lo que es en el en cómo le diré en el transcurso del juego para tener tu tu hangar en nivel mk2 lo hace lo más pronto posible lo más pronto posible si tú tienes ya tu hangar ideal o lo estás pensando todavía te voy a decir que lo piense lo más pronto posible porque lo que yo te quiero decir es que tú digamos yo ya pensé en mi hangar mk2 lo que yo quiero subir es los dos sauyun que bueno ahorita tengo uno va a nivel 9 y hay uno que viene en taller ya próximo subirlo mk 12 mk2 lo que es el ares también subirlo a mk2 normal primero y ya después este si es que yo pienso tener primero obviamente mk1 12 lo que es todo lo robot hay unos que se adelantan este con su robot de que primero a estos este voy a subir el robot mk1 y luego de volada a mk2 pero yo quiero anivelarlos a lo que son los 5 robots este anivelarlos a mk1 primero todos es lo más inteligente que yo pensaría y después este obviamente primero sube tu robot al nivel 9 este porque nunca vas a tener lo que es este tus armas de otro robot más altos que tus armas llegas al nivel 9 y tus armas las va siguiendo también subiendo cada este siempre un nivel más alto que el robot ya que llegues al nivel 9 con tu robot y las armas también al 9 prosigue con tus armas a subirlas hasta el nivel 12 mk1 y después mk2 igual si tú quieres subir a mk12 lo que es este normal o sea y después subir lo que es a los robots a mk1 12 está bien también pero yo siempre voy más por lo que son las armas y después por los robots así es que si tú quieres subir mk1 al 12 lo robot y bueno primero las armas a la mk1 nivel 12 está bien y luego tus robots de mk1 o 12 este si tú lo quieres hacer de esa manera pues está bien si no pues primero deja a los robots los que tienes al nivel 9 y sube lo que es este ya que estén a nivel 9 subes las armas mk12 mk1 y después al mk2 12 bueno y ya que tengas tú visto las armas que tú quieres al mk2 full lo que va a pasar es que tienes que hacer tienes que hacer comerciales tean bueno anuncios en cual cada que cada vez que juegas anuncios puedes hacer para que puedan ir más rápido las mejoras y la otra manera ya que tengas todos tus armas y es de componentes o lo que sea acelerar lo que es con oro también los las armas pero tienes que estar muy seguro de que estas son las armas que tú que tú quieres yo creo que la mayoría de la gente ya sabe cuáles son las armas más fuertes y si no sabes este yo las puedo traer después bueno después los voy a mencionar si no hay este muchos grupos de facebook donde te pueden decir qué tipo de armas serían buenas y cuáles son las más fuertes entonces por ahí va a haber algún graciosito que te va a decir que las fibras y que no sé qué yo le acaso más a la mayoría de lo que digan casi la mayoría siempre te dicen las mejores armas para cada robot y o qué armas son buenas entonces amigos creo que eso es todo acuérdense anuncios mejoras con oro también yo creo que a lo mejor después voy a traer este cómo hacer más rápido las mejoras que es algo más un poquito más diferente pero yo les sugiero que anuncios y oro y pues los componentes ya saben que se hace con plata no es muy necesario lo que es el oro el al menos que quieras comprar unas avengers que son muy buenas y no sé qué otras armas sean con oro pero hasta ahorita yo sé que las avengers entonces amigos nos vemos en la próxima adiós y si me falta algo después se los digo bye i i i i i i i i Gracias por ver el video.